Este día se llevó a cabo un foro dedicado sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. A través de diferentes conferencias, paneles y talleres, especialistas de diversas áreas trataron a fondo la realidad en la que viven muchas personas con discapacidad. La educación y concientización de la sociedad es pieza clave para poder respetar los derechos de las personas con discapacidad. Y en esta ocasión también son los jóvenes quienes se suman a esta iniciativa. Es una parte sumamente importante empezar a educar a la población con respecto a este tipo de temas. Sobre todo conociendo que Colectivo Quibernos Baja California trae una iniciativa ciudadana en la cual ya fue aprobada con respecto a las personas con discapacidad. Definitivamente tenemos que seguir trabajando con este tipo de foros. Tenemos que seguir concientizando no solamente a los jóvenes a nivel universidad, sino a jóvenes en niveles un poquito más inferiores, educación básica, vaya. Y de esa manera ya poder empezar a crear un poco más de conciencia en la sociedad.